Runy la lleva, runy la lleva, se entra Chicharito, gol, gol Y a todos los que aman, el fútbol Ese bichicharito, vámonos a jugar, atinale a los goles que quiero festejar Vénelos como puedas, de frente o para atrás, que caiga como caiga, yo quiero celebrar En Chiva demostraste la casta de campeón, saliste del rebaño graduado con honor De ahí para Inglaterra te fuiste mi campeón, dejando muchos goles y ardidos de a montón Runy la lleva, runy la lleva, se entra Chicharito, gol, gol, gol Ese rasco aguirre, a como la regó, metió al villefranco y al chicharro sentó En la copa de oro, yo ese como lloró, y el jefe de jefes, al trono regresó El chichachicharito, ya metió otro gol El enemigo tiembla y sufre por su acción El guido quiere mucho, el runy lo abrazó El nanny lo celebra, Manchester ya ganó Y a todos los que aman, el fútbol Ahora ponte la verde, juega en tu selección Anota unos goles, se aumenta la pasión Recuerdo el gol, la Francia, México festejó Y el próximo mundial, tú serás el campeón Y en esta esquina, el Manchester United, y en la otra, el Tecaito El chicha chicharito, orgullo mexicano, de Chivas ha salido, a Europa ha llegado Sigue metiendo goles, acá les dejo yo Define como puedas, mi ídolo campeón Chicharito, chicharito, chicharito Gracias por ver el video Gracias por ver el video